Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento oficial del programa Pueblo Vivo 2015, principal estrategia del gobierno para estimular el desarrollo de la oferta turística nacional. En esta oportunidad el Ministerio de Turismo lanzó el programa bajo el enfoque denominado Producto Multidestino, el cual está basado en el turismo, la innovación, la conectividad y la asociatividad. Que todos nosotros seamos una especie de embajadores del turismo, que todos aquellos que estamos acá podamos llevar un mensaje a nivel nacional, a nivel internacional, para que se queden transformando nuestros pueblos, transformando nuestra vida. El evento tendrá una duración de ocho meses, los cuales iniciaron hoy y finalizarán en octubre próximo, cuando se premien a los ganadores.